Bienvenidos amigos, esto es Honestamente, edición número 110. Soy Fray Nelson Medina y hoy quiero hablarles sobre la gente que es fácil de gobernar. Un tema inesperado, un tema que descubrí hace relativamente poco. Bueno, ustedes saben que hay tantos cambios políticos en todas partes que la gente de izquierda, la gente de derecha, los libertarios, los conservadores, los progresistas. Hay tantos cambios. En el curso de los últimos cuatro o cinco años yo he escuchado tanto expresiones como que América Latina se volvió completamente de izquierda después que hay una ola de gente de derecha, después que espérate que hay un fenómeno nuevo que son los libertarios. Pero más allá de todo ese fenómeno político, hay una constante y es que todas estas formas de gobierno necesitan, por supuesto, a quién gobernar. No tiene sentido un gobierno si no hay a quién gobernar. Entonces se necesita gente que sea gobernable. Y resulta que hay gente, hay estrategias políticas que vuelven muy fácil el gobierno. Y esto se va a entender con los ejemplos porque les tengo siete ejemplos que son muy reales, que están sucediendo hoy mismo, que son estrategias que están utilizando muchos de los poderosos precisamente para llegar al poder o para consolidarse en el poder. ¿De qué se trata? Vamos con el primer ejemplo. Gente fácil de gobernar. Los adictos. Mira, tú vuelves adicta a una persona y esa persona, desde el punto de vista político, no digo desde el punto de vista ético ni familiar, desde el punto de vista político, se vuelve muy fácil de gobernar. Porque por su misma lógica, el adicto lo único que desea es satisfacer su adicción. Es lo único que le interesa. Y con que tú le asegures, por ejemplo, al marihuanero, su marihuana, con que tú le asegures al jugador que va a haber muchos casinos, con que tú le asegures al que depende o es adicto a la pornografía, que va a haber muchísima producción de esa clase, ya los tienes. Ya los tienes. Entonces, los adictos son fáciles de gobernar y es toda una estrategia de gobierno aumentar los canales de adicción, porque no toda la gente va a resultar adicta de las mismas cosas. Entonces, tú aumentas los canales. A ver, que haya facilidad para el trago, que haya facilidad para sexo, que haya facilidad para droga, que haya facilidad... En el fondo, lo que se está buscando con todo eso, ¿qué es? Pues lo que se está buscando es tener mucha gente adicta, porque si tienes mucha gente adicta, tienes mucha gente que es fácil de gobernar. Vamos con otro ejemplo. Otros que son fáciles de gobernar y que, por consiguiente, también traen su propia estrategia, esta es muy propia del llamado neomarxismo, son los victimizados. Es decir, enséñale a una persona que es víctima y enséñale que tú eres su defensor y ya la tienes aquí, aquí en la mano, ya la tienes aquí. Y esto lo están realizando muchos, de muchas maneras, tanto los que se dicen de izquierda como los que se dicen de derecha, como los libertarios. Mira, hoy lo está utilizando todo el mundo. Buena parte de estas estrategias son transversales en el sentido de que las utilizan todos los colores políticos. Impresionante. Entonces, mira esto, por ejemplo. Tomemos el caso de los indígenas. Tú le empiezas a hablar a los indígenas de cómo han sido maltratados, quieren adueñarse de sus tierras, quieren destruir su hábitat, sus lugares sagrados. Es decir, básicamente los conviertes en víctimas y ahora tú te declaras el defensor. Tú eres el defensor de los indígenas. Ya los tienes aquí. Además, como son víctimas, entonces hay que hacer reparaciones, hay que darles prebendas, hay que asignarles privilegios y por consiguiente, una vez que la gente empieza a recibir subsidios y privilegios, ya se trate de indígenas, población LGBT, mujeres o lo que sea, el que empieza a recibir esa protección, ese estatus especial, ya queda de alguna manera vendido al sistema. Entonces, si tú les enseñas que son víctimas, empiezas a capitalizarlos para tus propósitos políticos. Es gente fácil de gobernar. Los victimizados. Y esto lo están utilizando muchos. Es claro, en el caso de la izquierda, lo que he dicho, por ejemplo, que las mujeres, que los homosexuales, etcétera, pero también sucede en algunos programas de derecha. Y eso tiene que ver con cosas como, por ejemplo, manejarle el miedo a la gente, utilizar el miedo a favor tuyo. Ustedes son víctimas de, por ejemplo, ustedes son víctimas de la izquierda y yo los voy a salvar de la izquierda. O ustedes son víctimas de una casta política y yo los voy a salvar de esa casta política. Eso también puede tener algo de cierto, como tiene de cierto, con absoluta certeza, todos los otros ejemplos que he dicho, que indígenas, que mujeres, etcétera. Pero es que es la manera como se utiliza para capitalizarlo y para tener la gente aquí en la mano. Ahí está el punto. Otros, muy parecidos, los resentidos. El manejo inteligente del odio es una cosa escalofriante. No tengo otra palabra para describirlo. Es una cosa escalofriante. Porque el manejo del odio es como un motor que no se apaga para que tú puedas seguir adelante con tu proyecto. A mí me impactó durante el tiempo que estuve en la Universidad Nacional en Colombia. A mí me impactó muchísimo ver la presencia de muchos grupos, grupos auténticamente, yo los llamaría terroristas, pero sobre todo la manera como como se capitaliza el odio. Es decir, es que hay que destruir al otro. es la imposibilidad mental de imaginar un mundo donde la persona pueda cambiar su idea, donde pueda cambiar su manera de ser. Voy a utilizar una palabra propia del cristianismo, conversión. La conversión no sirve para muchos intereses políticos, no sirve. y ¿sabes por qué no sirve? Porque si, por ejemplo, el rico opresor, por ejemplo, el saqueo que aparece en Lucas capítulo 19, si el rico opresor se convierte, pues ya no toca derribarlo, ya no toca montar un programa político para yo subirme y hacer justicia, entonces hay que conservar vivo el resentimiento y por eso muchos programas políticos se alimentan de eso, de mantenerle a la gente la ira, mantenerlos así, indignados, indignados, todo el tiempo indignados, que las mujeres detesten a los hombres, que los de raza oscura, raza morena, que detesten, que detesten a los blancos y así y se cultiva el odio y se cultiva la división porque en esa división hay un motor y ese motor hace que esa gente sea fácil de gobernar. Muchas veces esto se capitaliza a través de verdaderas oleadas de destrucción. Fíjate lo que ahora se llama un poco eufemísticamente el estallido social que tuvo su momento en Chile y también sus ecos en Colombia y en otros sitios, básicamente se trataba de reventar el mundo. Recuerdo una entrevista que le hacían a una muchacha que acababa de saquear un almacén. O sea, ya sabes, la multitud, la horda se vuelve contra un supermercado, revientan todos los sistemas de seguridad, los ventanales y empiezan a saquear. Y esta muchacha la entrevistaba a un periodista y ella decía pero es que es mi derecho, es mi derecho, estoy simplemente haciendo justicia, las empresas nos han robado toda la vida, estoy aquí apenas recuperando algo de lo que me pertenece. Un gobierno o un sistema político o una propuesta política que alimenta ese resentimiento pues puede incluso llevar a una persona a ser presidente. Otra gente que es fácil de gobernar son los asustados. No solamente por esto de las divisiones sino por esa necesidad permanente de tener los enemigos. Alguien decía que lo primero que necesita un gobierno para consolidarse es tener un enemigo. Un enemigo que sea una amenaza permanente. Yo recuerdo por ejemplo al señor Hugo Chávez como siempre tenía que estar mencionando los yanquis, el imperialismo también tenía por supuesto una postura así radical en contra de todo lo que fuera paramilitarismo, todo lo que fueran las secuelas o las consecuencias del gobierno de Álvaro Uribe aquí en Colombia. Entonces entre el uribismo de Colombia y el imperialismo de Estados Unidos siempre había una amenaza terrible sobre Venezuela y por eso Venezuela tenía que consolidarse y Venezuela tiene que unirse y Venezuela tener un enemigo es algo muy útil, muy útil para muchos de estos gobiernos, supremamente útil porque si tú tienes un enemigo tú tienes a la gente unida y sobre todo la tienes mirando hacia afuera porque si el problema está afuera si el problema se llama Estados Unidos o si el problema se llama el uribismo pues ahí está ahí están los enemigos. en el fondo todas estas estrategias te vas dando cuenta que se traslapan se van como mezclando unas con otras porque muy a menudo los mismos asustados son los mismos resentidos que son los mismos victimizados y con no poca frecuencia son también los adictos veamos otro ejemplo hemos hablado de adictos victimizados resentidos asustados es muy fácil gobernar a los sobornados y quienes son los sobornados los que dependen poner a la gente a depender de ti ponlos a que dependan de ti el que está recibiendo puntualmente su dinero así ese dinero cada vez valga menos el que está recibiendo ese dinero el que está recibiendo ese subsidio no quiere que cambie el sistema y por consiguiente no quiere que cambie el gobierno y por consiguiente se vuelve fácil de gobernar y que ante cualquier amenaza ante cualquier amenaza que pueda tener este un gobierno que da subsidios muchos subsidios muchísimos subsidios ante cualquier amenaza que tenga pues vota a la gente a la calle pues vamos a manifestarnos pues vamos a protestar porque nos van a quitar los subsidios finalmente entonces ahí es donde tienes esos gobiernos que están en permanente campaña son gobiernos que no ejecutan que no solucionan que no van a la raíz de los problemas porque están demasiado ocupados sosteniéndose en el poder el problema que tienen que resolver es sostenerse en el poder volverse indispensables y esto sucede tanto con la izquierda como con la derecha perdón porque los sobornos yo los llamo los sobornos no son únicamente los sobornos no son únicamente el dinero los sobornos también son los privilegios los sobornos también es lograr que el sistema te funcione a ti y si tú estás logrando eso pues esa gente es fácil de gobernar van a estar de tu lado te van a apoyar otros que son fáciles de gobernar son los confundidos crear esas cortinas de humo usted analiza la retórica que esto sale muchas veces en los memes y la retórica es retórica de los libertarios retórica de los derechistas retórica de los izquierdistas usted analiza la retórica y muchas veces de páginas y páginas de discursos usted dice bueno pero finalmente ¿qué? aparte de repetir sus consabidos estribillos de que hay que luchar contra esto de que no podemos dejar de esto que cuidado con esto aparte de esos estribillos ¿qué es lo que realmente está proponiendo la persona? hay que mantener a la gente confundida y es impresionante eso se ha hecho aquí con el presidente de Colombia lo han hecho toman unos discursos que lo que dijo en alguna de sus intervenciones ante la ONU y es que tú lo analizas como él viene a conectar una serie de temas que el tema ecológico con la paz que con la justicia que con lo que vamos a hacer que con el imperialismo y claro finalmente es mantener a la gente confundida porque es que la claridad es enemiga de la injusticia cuando tú obras de una manera clara cuando se nota cuál es exactamente tu propósito y tu intención mucha gente puede descubrir que en ese propósito hay cosas que huelen mal y por último algo muy parecido a los confundidos son los desentendidos la gente que se mantiene en la ignorancia a veces voluntariamente cuántas veces se escucha uno por ejemplo jóvenes que dicen no yo no me meto con la política la política es un mundo corrupto yo no entro en eso pero mira es que tú dices que no te metes con la política pero la política se mete en todas las áreas de tu vida en todas entonces los distraídos los desentendidos los ignorantes muchas veces terminan siendo cómplices inconscientes por no decir idiotas útiles de los programas más escandalosos más dictatoriales de nuevo sean de derecha de izquierda o de donde sean esa es la gente que es fácil de gobernar entonces los ignorantes los confundidos los sobornados los asustados los resentidos los victimizados los adictos esos son los fáciles de gobernar y por eso yo te quiero pedir a nombre de la libertad de conciencia que todos necesitamos yo te quiero pedir vuélvete difícil de gobernar no se la pongas fácil a ningún gobierno a ninguno no se la pongas fácil la fiscalización la libertad de conciencia la libertad de expresión dentro del respeto son cosas que no debemos negociar están en lo más profundo de nuestra entraña humana y también de nuestra convicción cristiana que Dios te bendiga soy Fray Nelson Medina la libertad la libertad de la libertad de la libertad